Como pueden ver, la zona alta del barrio conocido como La Loma tiene un problema frecuente y tiene que ver con el estado que tiene la ruta nacional número 34. Estamos aquí en el semáforo para que ustedes observen lo dificultoso que es transitar por aquí debido a estos pozos. Como pueden ver, es realmente un verdadero peligro porque han ocurrido algunos accidentes de tránsito. Imagínense, los que circulan por la ruta con intenciones de ir hacia la zona sur se encuentran de repente con estos pozos, tratan de evitarlos y se generan algunos frenos bruscos, algunos accidentes, ya han ocurrido algunas tragedias. Pero como pueden ver, el tráfico es importante, ¿no? O sea, hay muchos vehículos que quedan aquí esperando la luz verde y a continuación van a ustedes a observar cómo es el movimiento de estos vecinos que, bueno, tienen que hacer algunas maniobras para evitar estos verdaderos pozos, ¿no? que hay sobre la ruta nacional número 34. Es toda la calzada, no solamente es una zona, sino que la ruta está en muy malas condiciones, ¿no? Entonces, eso genera que los vecinos tengan que, bueno, hacer esto, por ejemplo, ¿ven? Maniobrar, casi se ocurre un accidente aquí donde ustedes están. Vamos a acercarnos un poco a nuestro camarón para que vean que es un dato real lo que estamos informando, ¿no? De estos pozos, miren. Así está la ruta nacional. Así es que iban los autos, las camionetas, todos. Se dan con este verdadero peligro que tiene la ruta nacional y que está hace muchísimo tiempo. Esto, le reitero, responsabilidad de las autoridades nacionales de vialidad que no solucionan este problema y que causan realmente un verdadero peligro para todos los vecinos del Libertador General San Martín.